¿Quién es la misteriosa modelo que acompañó a Peso Pluma en Coachella? Durante el primer fin de semana del Festival de Música Coachella en Indio, California, el cantante de corridos tumbados Peso Pluma asistió acompañado de una misteriosa mujer, por lo que los rumores de un supuesto amor en la vida del mexicano no han parado. Pero el gran interrogante que surge ahora es ¿Quién es ella? De acuerdo con lo revelado por el programa Despierta América a través de su perfil de Instagram, el nombre de esta joven modelo es Gabrielle Brites, de quien al momento no se ha confirmado si es o no la actual pareja del intérprete de Lady Gaga. Gabrielle compartió a través de sus historias en Instagram varias imágenes y videos que confirman que sí asistió a Coachella. En estas se puede ver que la modelo usa el mismo outfit que la chica que acompaña a la WP, pero en estas historias que compartió la modelo, en ninguna se ve a Peso Pluma o parte de su presentación en el festival. ¿Crees que Peso Pluma ha encontrado un nuevo amor en los brazos de Gabriel Brites? Te leemos en los comentarios. Recuerda darle like, compartir y suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento.